Lo bueno, lo malo y lo raro de Justin Lee Zack Snyder. En este video hablaremos con spoiler de esta película. Sinoxis. Tras la muerte de Superman, las cajas madres despiertan y llaman al planeta Apocalypse de que la Tierra está lista para ser atacada. Steppenwolf es el encargado de terraformar el planeta en nombre de Darkseid, mientras que Batman y la Mujer Maravilla tendrán que reunir a su liga. Lo bueno de esta película. La película es mucho más interesante que la película de 2017, contándonos de una forma diferente y más explicada toda la película. Los efectos sí son buenos a como algunos lo criticaban. La alianza de los personajes se muestra diferente, siendo esta vez que Batman nunca se enfrentó a los parademonios para después reunir a la liga. Cyborg llega siendo alguien menos importante, pero a como avanza la película, él va creciendo como persona y aceptándose. Flash en esta película se vuelve más interesante que en la versión de 2017, sin la necesidad de chistes y dándole una frescura al personaje. Aquaman llega a estar el tiempo necesario, creo que es así, porque el personaje se exploró más en su película en solitario. La batalla final sí fue muy diferente, viendo a Dorsey y a sus aliados preparándose para una futura guerra. El futuro que nos muestran en la película es muy interesante y dejándonos las puertas abiertas para una segunda película, que lo espero mucho. El detective marciano aparece dejando claro su alianza con Batman y Lex Luthor ayuda a Destrow con la identidad del murciélago. Lo malo de esta película. Ciertos Sun Drust creo que no cuadraron con ciertas escenas. El primer episodio no se llega a centrar del todo en Batman como se esperaba por el título. Espere ver más sobre el futuro con la tierra devastada. La historia parece ligarse un poco a Injustice, siendo esta razón el por qué vimos a Barry visitando a Batman en Batman v Superman. Lo raro de esta película. Esto no es raro, más sería curioso y sobre todo, qué es lo que pasará en el futuro. Quizás HBO Max le dé luz verde para esta secuela de la liga y así explorar el futuro con Superman ayudando a Darkseid. Al igual sobre qué es lo que pasará con Destrow al enterarse de la identidad del murciélago, ya que en el futuro sabemos que son aliados. Quizás tendremos una película de Batman con Ben Affleck o quizás veremos una serie en la plataforma de HBO Max. ¿Qué te pareció esta versión de la Liga de la Justicia? En mi opinión es mucho mejor que la versión que se vio en 2017 a manos de Joss Widow. Pero déjame tu opinión en la caja de comentarios. Esto es todo por el video de hoy. Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.